nos ponemos encima y digo vamos a utilizar la bomba y eso te invita a ser un mímico y eso no es bueno no es bueno ¿Eso es divertido? ¿Eso es divertido? ¡No terminado! No puedo perder ahora Ahí está Sin despeinarse Es que se veía que me iba a tirar la bola de fuego Venga, apañado Parece que ya estamos acercándonos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Nos estás haciendo aquí? ¡ heightened, Zegrem Ah, yo solo recogen colegas, es todo Cee? ¿Pedan? Pero este lugar sigue morando con locos ¿No es peligros? No me importa Esto de los insectos fue un vicio para mí en el Rogue Galaxy. ¿Qué es esta cosa de insectos? Un combate de insectos en Zerard. He oído que los premios son bastante fancy estos días, así que está ganando popularidad. Pero nunca pensaba que un tipo de squirt como este hubiera involucrado. ¡No soy un squirt! ¿Y tú, señor? ¿Tienes un beginner? Me? Uh... Primero he oído de eso, en realidad. Oh, ¿no? Bueno, en ese caso... Trampa de insectos 1. Pero también necesitamos la jaula. Jaula de cría. Esto funciona del siguiente modo. Nosotros dejamos la trampa en un lugar. Le metemos dentro algún cebo, fruta, mineral, algo. Y nos alejamos. Entonces, sonará un pitido cuando caiga un insecto. Y tenemos que volver corriendo para ver si podemos mantenerlo dentro o si se nos escapa. Dependiendo de dónde lo dejemos. O sea, en qué planeta. Y que pongamos dentro, pues, conseguiremos un insecto u otro. ¿Veis por qué tenía tanta fruta? ¿Veis por qué tenía tanta fruta? No. Creo que había un total de hasta... ...nivel 3 o 4 de trampas y jaulas. ¡Veis por el Tournament de Insectron algún día! ¡Adiós! Eso sí, crear un buen insecto toma tiempo, eh. No. 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 Si os conseguís el juego y decidís participar en esto, os recomiendo que a la hora de capturar insectos lo aprovechéis mientras al mismo tiempo entrenáis. Es decir, dejadlo de helo en un sitio, ir a daros de golpe en otro sitio con los monstruos y cuando escucháis la alarma, id corriendo de vuelta para capturarlo. Además, cada cierto tiempo tenéis que alimentar a los insectos para aumentarles las estadísticas. La cría es para darte comer, para que peleen entre ellos. El set de batalla sirve para fortalecer a dos insectos haciéndolos luchar. También tenemos la fórmula de cría. Eso sí, necesitáis criar dos fuertes antes de hacer uno, porque si no, el resultado es bastante mediocre. Quieto, fiera. ¿Qué sabéis qué hacer? Pues una lástima, porque justamente ahí, detrás tenemos un lugar para guardar, pero bueno. A ver qué ocurre aquí. Es tan húmedo aquí. ¿Qué es, Zagrim? Shhh. He oído algo. ¿No estás miedo, Miri? No, no yo. Lilica, ¿sabes? ¿Voy a conocer al dios estéril? Un sacrificio. Un sacrificio. Tienes que estar justo en el dios estéril. Sé, pero... Cuando estoy con él, ¿sabes decir que no podré verte más? Miri. ¿Villagers, crees? Tío, que uno es una niña. Tío, ¿qué uno es una niña? Ellos pueden atacar si se conocen que son extranjeros. No se vean como el tipo de atacar. Ah, ¿qué sabes sobre la Burkakwa, por lo tanto? Escucha, ¿tienes alguna idea de lo que hicieron conmigo en los días? Estas Burkakwa crepen, el primer día. ¿Quién está ahí? Oh, nos hemos encontrado. Es que si te pones a gritar, pues ¿cómo no te van a oír? Estamos desculpados. No nos queríamos espiar en ti. Tú eres de Burkakwa, ¿verdad? Nos gustaría ir allí nosotros mismos, pero los de Burkakwa nos dejaron y no podemos entrar. ¿Qué quieres ahí? Nosotros nos dejaron. Nosotros nos dejaron, y necesitamos la fruta de fuego para arreglarlo. Ay, hombre. Ay, hombre. Ay, hombre. ¿Qué? Ay, hombre. Ay, hombre. Deja a tu morir a la hija del Capitán. ¡Aquí te salvamos! ¡No se comete por esa cosa! ¿Los está electrocutando en el agua? Efectivamente, los está electrocutando en el agua. ¿Veneno? Veneno. como nuevo yo no puedo morir tres veces más que conste y y y y y y y vale vale solo se puede morir una persona más si os volvéis a morir el último que se quede y van directos a él estando en el agua han buscado solitos venga ya está le ha palmado otro estoy sin munición mira voy a resucitar a alguien porque si la palmo yo se acaba el combate pero es prefiero tener un extra por si acaso uff hay que ver como corre que se va a ser que se va a ser ¿Estás bien? Con el tipo de ojo siempre he pensado ¿La hermana es ciega? ¿De verdad? Y esta es Miri Soy Kizala Bien conocido Sí, mismo aquí Miri Ella fue atacada por un beast Llego Un beast? No puedo ver Pero puedo hacer todo lo demás No hay nada que me detengan ¿Verdad? No hay necesidad de ser ligado alrededor de ella Dice que querías ir a Burkakwa Village, ¿verdad? Oh, sí Lo hemos notado Cuando nos llevaron una docena de lanzas envenenadas con veneno Capaz de matar a cualquier cosa en menos de 10 segundos Pillamos la indirecta Parece que Burkakwa es llena de maravillosas, ¿verdad? Hey, wait up ¿Qué d'you say? Huh? I didn't say anything But I thought... No, no No, no Over here Eh, it wasn't me Over here Look down 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 Can't be this thing Oh ¡Oh! Finalmente me has notado. Soy Toad. Soy... Toad. Sí, vivo en esta tierra. ¿Puedes hablar? ¡Guau! ¡Estás un gran shock! ¡Esto es lo que voy a hacer! ¡Eso es debido a ese color blanco blanco blanco! ¿Color blanco blanco? Hmm... Esto debe ser el trabajo de ese rune. El rune aumenta el proceso de evolución y transforma las cosas vivas en beasts. ¿Tienes eso bien. Desde que se caiga desde el cielo, la jungla ha estado lleno de todo tipo de cosas extrañas. Mi amigo, se quedó muy grande y se quedó un poco malo. ¿Sabes? El beast que te derrotó antes. Pero, hey, ¿sabes? No te preocupes por eso. Es mejor esta manera. Si hubiera survived... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maldito! Vamos, dejemos este lump y estar en nuestro camino. No, 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 no! ¡No, no, no! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos, chicos! ¡No seas tan 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 en el mundo! ¡Yo realmente quiero venir a un viaje! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién quiere vivir su vida en este bosque? Además, si quedo aquí mucho más tiempo, podría acabar como uno de ellos. Eso no es nuestro problema. Ahora, scat. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Hey! ¡No es como que no te pierdas el beneficio! ¡Yo puedo hablar, ¿verdad? Pero eso no es la única cosa que puedo hacer. También tengo este nuevo poder interesante. ¡Va a ver que va a llegar en el camino, mis amigos! ¡Vamos a comprar estos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Tengo el poder de mezclar juntos las cosas que comí. Sí, es como que me confuso juntos dos itens diferentes. Muy genial, ¿eh? Sí. La única condición para ello es que tengan suficiente sabor. Es decir, que tengan suficiente experiencia. Por eso que cuando subes un arma, digamos, con la barra de experiencia ya al completo, entonces es cuando se puede fusionar. Si me traes conmigo, puedo combinar los itens que encuentras y hacer nuevos itens. Te pregunto, déjame venir. ¿Qué piensas? Todos mis amigos se han convertido en monstruos. Yo estaré todo por mí mismo si quedo aquí. Por favor. Bien, puedes venir conmigo. ¡Wow! ¿Estás broma? ¿En serio? ¡Oh, excelente! ¡Esto será genial! ¡Hey! ¿Qué haces? ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Nunca he entendido esta escena! O sea, porque va por las botas con todo lo que hay para morder. ¡Para ver! Gracias por ver el video.